social. Gracias, hola. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, la educación sin duda es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores niveles de bienestar social, para alcanzar un mayor crecimiento económico, para nivelar desigualdades, para propiciar también la movilidad social, pero sobre todo, para ampliar las oportunidades de lo más increíble de lo que nos ha dotado la vida, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. La historia de la educación en este país es larga y turbulenta. Desde los inicios de la educación mesoamericana, pasando por la colonización española y luego por las políticas educativas del México independiente, no podemos negar que la educación ha sido expuesta a diversos cambios históricos. La estructura educativa actual en México fue desarrollada en el siglo XX. Además, fue en este siglo cuando se fundó el mayor número de instituciones educativas mexicanas. Hoy, muchas se mantienen en pie. Otras han tenido que sufrir las reformas naturales que toda institucionalidad debe generar. La educación, sin duda, es el patrimonio más sólido que alguien pueda recibir, porque permite que las personas se beneficien de manera individual y que nuestro país compita de una manera más efectiva y asertiva en el contexto global. si se analiza el desarrollo de cualquiera de los países desarrollados en el mundo, queda claro que la conclusión es que la base de todos y cada uno de sus avances está íntimamente ligado al proceso de modernización y actualización educativa. enseñar a leer a los niños, enseñarles a escribir y a planear en todos los ámbitos de su vida, sin duda, resulta indispensable para el buen desarrollo de su juventud y de su madurez en la edad adulta. De esa manera, hoy, en México, contamos con materia prima. Tenemos capital humano para incentarnos como una potencia que realmente recupere los principios y los valores de la institución más sólida que tiene México, que es la familia. Hoy, tenemos como legisladores la enorme responsabilidad de conducir un proceso sí de reforma institucional, de cambio de estrategia, la cual abroga sin cortapisas un modelo que nunca benefició al país. Se aspira a corregir los criterios sancionadores y persecutorios que, como aquí ya se ha mencionado, fueron daninos y obstaculizaron el desarrollo del proceso educativo del país. La construcción de un nuevo andamiaje jurídico e institucionalidad confirma en esta legislatura el respeto pleno que se ha tenido a la diversidad, a las diferentes formas de ver un mismo ámbito. Pero ha quedado claro también que las líneas estratégicas que definimos todos desde la Comisión de Educación, de la de Puntos Constitucionales y hoy además a través de un gran acuerdo político ha sido efectivamente un logro de todos. En este dictamen resalta la delimitación estratégica de colocar a la niñez como el eje y el interés supremo de la educación así como de colocar al Estado mexicano como la entidad rectora y soberana con el objetivo de formular planes, programas y la operación del sistema educativo nacional con un principio de mayor inclusión. Cabe señalar como aquí se coincidió que la reforma es necesaria porque la ley anterior se realizó a diferencia de esta sin reflexión ni debate. por ello resulta urgente y muy necesario construir esta nueva arquitectura jurídica. Es fundamental que la visión nacionalista que se está demostrando en la construcción de estos consensos prevalezca no en esta reforma sino en todas las que seguramente llevaremos a cabo por el bienestar y el desarrollo del país. Hoy el Estado mexicano garantizará e impartirá la educación inicial preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior con un enfoque ad hoc a la nueva realidad mundial con respeto pleno a los derechos humanos promoviendo la igualdad sustantiva desde los propios planes y los programas. Se plantea que hoy finalmente haya una educación inclusiva plurilingüe e intercultural basada en el respeto en la promoción y en la preservación de lo más importante que tiene un país su patrimonio cultural e histórico. Sin duda el tema educativo constituye una cuestión fundamental para el desarrollo del país. A lo largo de la historia internacional ha quedado demostrado que las sociedades que realmente dirigen una parte significativa de su inversión pública al renglón educativo son comunidades sólidas que favorecen a la cohesión, a la inclusión y al desarrollo integral de las personas y el capital humano. Porque aunque resulte una verdad de perogruyo no hay mejor elemento para la inclusión, la equidad y la justicia que el que se apuesta a través de la educación. Es por ello que en este proyecto hoy asumimos el compromiso y reafirmamos ratificando lo que dijimos en campaña. Ratificamos caminar de la mano del hoy presidente de la república y de todas las opiniones de todas las fuerzas políticas y los actores que son los que construyen este país para construir un nuevo paradigma el paradigma de esta nueva institucionalidad la construcción de nuevos caminos hoy lo que está en juego en México es la viabilidad no de un régimen es la viabilidad de un país es por ello que en encuentro social como un instituto que vive y a bandera causas nos sumamos a este gran andamiaje jurídico con la idea fundamental de trabajar por el país por la educación por México hagámoslo nosotros por su atención muchas gracias 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 diputado Pérez Negrón Ruiz tiene la palabra el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo